A un año del triunfo electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, miles de personas se dieron cita en el Zócalo de la capital mexicana esta tarde. En punto de las 17 horas, el mandatario salió de Palacio Nacional acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, tomándose fotos, acercándose a la gente y bailando con algunos artistas del AMLOFES para posteriormente dirigirse a los presentes. Hoy se cumple un año del triunfo de nuestro movimiento, fue la victoria de todo un pueblo, de nuestros antepasados, de quienes tenemos la dicha de continuar en este proceso de transformación y de vivir para contarlo. Ese triunfo es fruto del trabajo de muchos hombres y mujeres del campo y de la ciudad, que encarnaron con perseverancia la voz por la justicia, una voz que creció en el tiempo hasta convertirse en voluntad colectiva y mayoritaria. Siempre he pensado que la política es, entre otras cosas, pensamiento y acción, pero ahora son tiempos de hechos, no de palabras. El presidente afirmó que para construir una patria nueva se han cumplido algunos objetivos. Se acabó con el espionaje del Cisen, se aprobó la ley de austeridad, se canceló la pensión a los expresidentes, se ha ahorrado en compras del gobierno, se acabó la corrupción desde la presidencia de la república, están prohibidos el nepotismo, influyentismo y amiguismo, o cualquier práctica del antiguo régimen. Y se canceló la condonación de impuestos apotentados. Andrés Manuel López Obrador dijo que hay finanzas públicas sanas, que la corrupción y el fraude electoral fueron reclasificados como delitos graves, se desterró el régimen corrupto y despiadado. Se seguirá aplicando el criterio de no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, entre otros en beneficio de los mexicanos. A siete meses de haber iniciado el gobierno, les expreso con toda mi sinceridad que me siento optimista. En este mismo año terminaremos de arrancar de raíz al régimen corrupto y quedarán en este mismo año construidas las bases para la transformación política de México. Les confieso que mi activismo, mi loca pasión, tiene un fundamento racional. Con porras y gritos de presidente, presidente, el mandatario se retiró del templete para que la verbena continuara con la participación de Horacio Franco. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.